Por lo que veo, el joven Mauricio, tiene antecedentes penales, como destrozo a propiedad privada. Sí señor juez, pero por favor, no nos eche del pueblo, no tenemos a dónde ir. Escuchen, cuando un pueblo está enojado con alguien, es mi deber, y obligación, deshacerme de las molestias que esté causando enojo en el pueblo. Así que me veo obligado a decir lo siguiente. Joven Mauricio, queda usted expulsado del pueblo, lo siento mucho. Por favor señor juez. Se cierra la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!